Transparencia y participación de los ciudadanos en las bibliotecas públicas. Este es el sumario de lo que os voy a tratar. Una introducción muy rápida. Voy a hablar de transparencia, de participación ciudadana y un grado más que se llama coproducción. Y, finalmente, presentaros un modelo de bibliotecas públicas que puede ser posible para el siglo XXI. Y, finalmente, unas conclusiones rápidas. La cuestión es la participación de los ciudadanos en las bibliotecas públicas. Todos sabemos que tenemos diferentes opciones para escuchar a los ciudadanos, pero, en nuestra opinión, la participación es nominal, salvo ejemplos muy reseñables, pero no creo que sea en la mayoría de las bibliotecas. La propuesta es un modelo de bibliotecas para el siglo XXI que incluyen tres hitos. Transparencia, participación ciudadana y, finalmente, rendición de cuentas. Esto podía extenderse por arriba, hablando de planificación estratégica, por debajo, hablando de medidas éticas, responsabilidad social corporativa de la biblioteca, pasos que es imposible tratar en 15 minutos. Bueno, la transparencia. Es la puesta a disposición de los ciudadanos de la información para el control ciudadano, para formar opinión pública y para fomentar la participación. No sé si sabéis que la Ley 19, de 2013, se publicó en diciembre del año pasado. En unos días, en diciembre de este año, entra en vigor en la Administración General del Estado y en las Administraciones locales y las comunidades autónomas, entrará en otro año más, es decir, en el 2015. Nosotros seleccionamos de esa ley tres hitos importantes que creo que las bibliotecas públicas tienen que afrontar. Es la transparencia en las líneas estratégicas. Para ello, evidentemente, se debe trabajar con planes estratégicos, es decir, presentar a los ciudadanos lo que la biblioteca pretende, qué quiere hacer, qué objetivos tiene. Lo segundo, transparencia de medios y cuentas. Se pretende hacer cosas con estos medios, con estos recursos financieros, con este personal. Y, por último, la transparencia en la evaluación, es decir, presentar qué hemos hecho, qué hemos logrado. Tres hitos importantes. Transparencia en líneas estratégicas, medios y cuentas y en la evaluación. Esto, como todo, la transparencia se demuestra andando. Pero hay algo importante que creo que se tiene que tener en consideración y que creo que no se atenderá cuando se ponga en vigor y en la práctica la transparencia. Y es que la información ha de ser clara, estructurada, entendible y en un formato reutilizable. Es decir, que probablemente nos encontremos con listas inmensas de filas y columnas de Excel con datos que no nos aportan nada. Tenemos que intentar lograr dar el paso de los datos a la información. Y, si es posible, de la información al conocimiento. ¿Cómo? Pues ofreciendo contexto a los usuarios. Lo que decíamos, estos datos proceden de esta planificación que está consensuada con vosotros. Y estos son los datos de los objetivos que hemos logrado y los que no hemos logrado. Finalmente, que hay límites a esa transparencia. Eso es evidente. La protección de datos personales es más importante. Pero luego existe la seguridad pública, intereses económicos, etcétera, etcétera. Bueno, tratamos de participación. Entramos en el segundo hito del modelo que proponemos, que es la participación. Y busco lo más general, que son los dos artículos de la Constitución. El 9.2, que dice que corresponde a los poderes públicos facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Y el artículo 23.1, los ciudadanos tienen el derecho de participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes. Parece que hemos olvidado lo de directamente y solo utilizamos los representantes. He intentado buscar apoyos, por ejemplo, la IFLA, para apoyar la participación en las bibliotecas. Me encuentro la declaración de Lyon, que es de agosto de este año, y el manifiesto sobre transparencia, buen gobierno y erradicación de la corrupción. Habla, en el primero, en el de Lyon, sobre el acceso a la información y el desarrollo que las bibliotecas pueden procurar. Y hablan de que las bibliotecas deben ser espacios públicos para la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones. Y el manifiesto de transparencia sobre que la biblioteca tiene que ofrecer la información sobre otros servicios sociales, otras entidades. Nuestra propuesta es que la biblioteca se flexione sobre sí misma y sea ya un espacio público donde los ciudadanos puedan tomar decisiones y donde se muestre con sus datos, con sus recursos, con lo que logra y con lo que no logra a los ciudadanos. Bueno, hay muchísimas clasificaciones. Arantxa ha presentado hoy alguna. Y nosotros hemos elegido una por ser muy sencilla. Los derechos del ciudadano. Derechos del ciudadano a ser informado. Es decir, a escuchar de los bibliotecarios lo que pretende hacer la biblioteca. El derecho a ser consultado. Es decir, a que los ciudadanos opinen sobre esas cosas que la biblioteca le propone. El derecho a tomar parte. Es decir, a decidir junto a los bibliotecarios cuáles son las líneas estratégicas, cuáles son los pasos que se pueden hacer, qué medios, qué objetivos. Y, por último, el derecho a colaborar. Es decir, a realizar junto a los bibliotecarios las actividades, la elección de espacios, etc. Bueno, os presento dos columnas con los mecanismos de participación utilizados en las bibliotecas. Propuestas de compra. Ya sabemos que las propuestas de compra son muy interesantes porque nos hacen llenar vacíos y huecos, pero también tienen sus problemas. Las donaciones, cesiones de material, las quejas y sugerencias. Las quejas y sugerencias están muy bien para saber lo que ocurre, pero normalmente en su mayor parte son quejas y precisamente son reactivas respecto de algo que no les ha gustado. También una cuestión que no tiene mucha transparencia es que las quejas y sugerencias de los usuarios solo se contestan a esos usuarios. Es decir, no es público, como los FAQ, las preguntas y cuestiones generales, se debieran poner públicamente en la web o donde fuesen los tablones de qué se queja la gente y la gente que sugiere y que contesta a la biblioteca también. Por ejemplo, otro método de participación utilizado en biblioteca son las encuestas, que también están muy bien, pero realmente son fotos fijas donde no da tiempo a los que contestan a informarse, a reflexionar y entonces muchas veces se contesta a cualquier cosa. También tiene de bueno que en las encuestas sabemos la ignorancia que tiene la gente sobre determinados datos. Las asociaciones, por ejemplo, de amigos de bibliotecas, que luego veremos que son muy interesantes, pero pueden tener también sus problemas. Y a la derecha os presento diferentes mecanismos de participación. Me preguntaban compañeros que no entendía porque no los conocía y, por ejemplo, un método de participación que se utiliza en las bibliotecas es simplemente preguntar a los del club de lectura qué libros quieren leer. Pues eso es un pequeño fórum. Estos mecanismos van desde cinco hasta trescientas personas. En ejemplos de… yo he buscado en bibliotecas americanas donde reúnen a trescientos usuarios para ver cómo hacer una biblioteca o cómo planificarla. Seguimos. ¿La participación para qué? Porque desarrolla la democracia a pie de calle. Los ciudadanos es muy difícil que participemos de la política en mayúsculas que sale del Congreso, del Senado, de las comunidades autónomas, de las asambleas, de los ayuntamientos. Pero es más fácil que participen de las políticas públicas y, en este caso, las políticas culturales y bibliotecarias específicamente. Porque esa participación crea ciudadanos activos y responsables, que parece, en estos dos días que llevamos aquí, que es un valor público. Pero la biblioteca también mejora porque los canales de comunicación se hacen más fluidos. Nosotros conocemos las necesidades y expectativas de los usuarios directamente, no porque nosotros los interpretemos. Y, claro, si la biblioteca se enfoca en esas necesidades y expectativas, aumenta el rendimiento. El rendimiento y el capital y cohesión social, no solo de usuarios, sino de la sociedad civil. Asociaciones, empresas, otras instituciones. Todo eso lleva a una aceptación y una mayor legitimidad del servicio. No todo eso es la panacea. Nos surgen también muchas cuestiones y muchos problemas que nos han surgido siempre, con las nuevas tecnologías, con el acceso directo. Y un problema muy importante es el respeto a la diversidad y la pluralidad. Si no la biblioteca atiende, por ejemplo, a los requerimientos de las asociaciones de amigos de la biblioteca, cabe que solo sean arquitectos o abogados. Los amigos de la biblioteca. Y, claro, pues las actividades irán encauzadas a eso, a sus intereses particulares. Pero las amas de casa y personas mayores no atenderán, no se les atenderá en modo alguno. Otra cosa importante es que no podemos pensar que la participación es la panacea de todo. No todo puede ser participativo. No podemos elegir comprar una revista con una asamblea de 300 usuarios. Tiene que ser exclusivamente de cosas valiosas, como puede ser la planificación estratégica, anual o del periodo que sea. También es algo evidente que nosotros conocemos, es que los ciudadanos no quieren participar. Y que los que quieren participar son siempre los mismos y que, pues unas veces sí y otras veces no. Existe el problema de los intereses personales, tanto de personas físicas como personas jurídicas. Pero también existe el problema, que apuntaba Arantxa, de la posibilidad de reticencias y de manipulación de los decisores. Los decisores son los que tienen el poder en las bibliotecas públicas. Y, por supuesto, el corto plazo. Son los bibliotecarios los que establecen y mantienen ese interés público y general. Bueno, damos una vuelta de tuerca más a la participación y llegamos a la coproducción. La definición de la OCDE de coproducción es la colaboración de los ciudadanos en la prestación de servicios junto. Esto lo tenemos que subrayar junto a los bibliotecarios. Parte de una idea básica, como que nadie conoce mejor qué servicios quiere de la biblioteca que sus propios usuarios. Y eso significa usuarios activos en lugar de clientes pasivos. Promover la colaboración en lugar de una relación paternalista donde el bibliotecario sepa lo que quiere escuchar, lo que quiere leer el ciudadano. ¿Coproducción para qué? Pues establecemos cuatro marcas. El encargo de servicios. Que los bibliotecarios junto a los usuarios diagnostiquen problemas. Prioricen qué hacer y a quién dirigir esas actividades o esas colecciones o esos espacios. Segundo, en el diseño de servicios. Se crean, en ejemplos americanos, prototipos de servicios hechos por los ciudadanos que se critican, se informan, se deliberan y se deciden. En la realización de servicios, la biblioteca tiene los presupuestos y el personal que tiene. Pero es inteligente entender que hay muchos usuarios que tienen muchas capacidades, de experiencia, de recursos financieros, de afán colaborativo que la biblioteca debe aprovechar. Y, finalmente, en la evaluación de servicios. En encuestas, como hemos dicho, pero también en foros. Incrementa la satisfacción de los ciudadanos, incrementa la cohesión social. Reduce costes, porque hacemos actividades junto a usuarios. Y, finalmente, se mejora la eficacia, porque se hacen cosas. La eficiencia, porque se hacen baratas. Y la efectividad. Nada me han pasado el cheque. Bueno, cuestiones básicas y muy rápidas. Son pocos ciudadanos, ya lo conocemos los que se involucran. Que coproducen más mujeres y personas mayores. Y, también, algo muy interesante, que es que hay poca coproducción en estudios europeos, en sociedades que tienen buenos servicios públicos y que tienen poca transparencia. Nosotros abogamos por dos derechos para los bibliotecarios. Y uno es el derecho a fracasar al pedir ayuda. El segundo, el derecho a fracasar a usar competencias que cada uno tiene. No pasa nada. Tenemos que equivocarnos y aprender de ellos. Y, bueno, existen diferentes motivaciones para la coproducción que son dignas de muchos estudios, pero que no he encontrado. Unas son las altruistas y otras las interesadas. Hablábamos el otro día de gente que quiere participar en la biblioteca para aumentar su currículum, por ejemplo. Materiales, pues, como económicas o lotes de libros o solidarias por amor a la comunidad, etc. Recordamos, el modelo de transparencia, ¿para qué? Pues, para que funcionen mejor las bibliotecas, para que cuesten menos, para que sean más responsables, socialmente, sean más transparentes. Os recordamos, la transparencia o publicidad de las intenciones, medios y evaluación de la biblioteca pública. Participación ciudadana como incorporación de los ciudadanos en todos los procesos anteriores y la rendición de cuentas. La biblioteca tiene que defender su reputación porque lo lleva haciendo bien muchos años y lo va a hacer mejor. Y no pasa nada por mostrar los resultados o las cosas que, a lo mejor, no hemos llegado. Conclusiones finales que, bueno, son pretensiones, realmente. Uno es que se discuta este modelo de biblioteca del siglo XXI porque creo que puede ser la disruptiva, por lo que puede cambiar. Estamos hablando de nuevas tecnologías, pero creo que las nuevas tecnologías son un medio dentro de este marco. En segundo lugar, que se haga un seguimiento de la transparencia y de la participación en bibliotecas públicas para saber si vamos avanzando o no. Porque lo único que tenemos son ejemplos concretos de voluntarismo y de intuición, en muchos casos. No existe que yo haya encontrado todavía leyes o reglamentos de bibliotecas donde la participación entre dentro de ella. Y, sobre todo, una cosa. Recordar que la participación no es solo ahorro de costes. No es exclusivamente nuevas tecnologías, porque dejaríamos a un cuarto de la población española que no utiliza Internet aparte. Y que tampoco es exclusivamente voluntariado. El voluntariado es una parte dentro de la coproducción. Bueno, la participación es un fin. Se ha pasado de una técnica de gestión a un medio de formación de personas, pero se ha llegado a ese fin de hacer ciudadanos activos y llegar a la democracia a pie de calle. Y pedir formación. Formación por cómo fomentar la participación, cómo gestionarla y, sobre todo, cómo no se debe romper. Y, bueno, creo que termino. Daros las gracias. Lo decía yo soy bibliotecario, pero me quiero salir y quiero hablar como persona que no es bibliotecara y dar las gracias a las bibliotecarias y a las bibliotecarios y a las bibliotecas públicas por cómo lo hicisteis cuando yo era un niño, cuando yo era un adolescente, estudiante, porque lo hicisteis bien y porque lo estáis haciendo también bien y porque seguro que vosotros y yo lo haremos mejor en el futuro. Muchas gracias.